Tengo que hacer algo para deshacerme de Monserrat. ¿Pero qué? Esta canción va dedicada para Monserrat Chafloque. El verte caminar es pa' mí soñar Amarillo vas, pareces un sol No tengo ni un sol, igual te pasaré el jabón Oh mi Monserrat, oh mi Monserrat Monserrat, Monserrat, Monserrat En medio de las lomas En la jato de los maldini Estás chambeando Gracias a mi noni Probe tu arroz con leche ¡Ey, ey! Estaba bien requeche Joel, claro, como no lo pensé antes Pero eso traería consecuencias Monserrat no se iría de las lomas nunca Aunque eso no sería un problema si es que Joel hace que Monserrat se olvide de mí Un González solo puede olvidarse con otro González Monserrat Enamorada Joel, ¿qué se supone que estás haciendo? Que vaya viejo, ¿qué? ¿No escuchás? Estoy componiendo una canción para Monserrat Claro que la melodía está un poquito pirateada, ¿no? Pero la letra ahí va, ¿no? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal se escucha? ¿Está bien o no? Bien ¿Bien nomás? Bueno, muy bien Excelente Ay, 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 eso es otra cosa, ¿no? Este, viejo, ¿y tú más o menos que conoces a Monserrat de chiquita? Tú, tú debes saber sus gustos, ¿no? Algo, sí, algo Ay, ay, ay ¿Y crees que le guste mi canción? Bueno, yo creo que sí Cualquier mujer se sentiría halagada si un hombre le compone una canción, ¿no? Ya no se diga más, entonces voy a seguir componiendo, ¿eh? Pero Pero Conociendo como conozco a Monserrat Si realmente quieres conquistarla Tendrías que hacer otra cosa ¿Qué cosa? ¿Se le nata? Se le nata, sí Ah, tú te refieres a eso de ponerme así la ropa de charro, el sombrero, el bigote gigante Bueno, bueno, no, no, no sé si con bigote, hijo, pero eso le llegaría directamente al corazón ¿De verdad? Sí Porque la otra noche me afané y ni siquiera asomó el pescuezo, ¿no? ¿Ah, sí? Yo estaba que le cantaba Pero qué raro, qué raro Porque yo recuerdo que Que cuando Monserrat era niña Le encantaba sentarse en el comedor con su madre Y escuchar las canciones de Pedro y Farte Uy, lo cantaban en voz en cuello Serenata huasteca Coplas de retache Un montón de canciones, sí Copas de requeche, ¿eh? Está bien Oye, pero ¿tú crees que eso funcione mejor? Te aseguro que si tú haces eso La vas a enamorar perdidamente Te he perdido a mí Un ratito, viejo Hasta hace poco me decías que me alejara de Monserrat Sí Y ahora me está dando consejos para... Para conquistarla Sí Viejo, tírame la firma, pe ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones, pe? Pero es que, hijo Yo solo quiero que tú seas feliz, hijito Eh, pe, viejo, por favor Entre mago no nos vamos a esconder los conejos, pe La firma, pe Joel Voy a ser claro y directo contigo, ¿sí? Por favor Necesito que conquistes a Monserrat Para que ella me saque de su corazón para siempre Viejo, ¿tú me estás diciendo que Monserrat todavía siente cosas por ti? Ah, viejo, no seas iluso, pe Ya fue, ya, supéralo, ya Joel, Joel Monserrat aún siente cosas por mí ¿Tú cómo lo sabes? ¿Te lo he dicho? No, pero... Pero me lo demuestra ¿Y cómo te lo demuestra? Me baila Viejo, yo creo que tú te estás confundiendo, ¿ah? Porque ya Monserrat hace rato que se está enganchando conmigo, ¿ah? Ya, pe, no seas goloso, pe, déjate una también, pe Pero, hijo, yo no quiero nada como Serrat Yo solo quiero estar tranquilo con mi mujer y mis hijos, nada más ¿Eso... ¿Eso quiere decir que tengo el camino libre? ¿Eh? ¿Que me das la bendición? Bah, hijo, te doy mi bendición y todo mi apoyo Y voy a hacer todo lo posible para ayudarte a conquistarla, ¿eh? Ah, bien ahí, viejo Sí, bien, viejo Te tomo la palabra Pero bien, ahora que somos socios en este temita Sí A ver, necesito un responsable, pe ¿Responsable? Un responsable, pe, un aspeciador, pe, viejo Tú sabes que se necesita todo un billete, ¿no? Para contratar los mariachis, ¿no? Sí, te entiendo Esto es una producción millonaria, pe, viejo Te entiendo, te entiendo, hijito Músico, ¿no? La movilidad Yo te voy a dar la plata, no te preocupes Este, me falta una puerta, ¿no? Quita Creo que está bien Está bien ahí, señor Esto no alcanza ni para la trompeta Creo que está más, pe, viejo No alcanza, pe, viejo Sí, para tequila también, pe, para calentar Tequila y trompeta Tequila y trompeta Ya Me viejo, ¿qué son? Para la movilidad, pe, viejo La movilidad también, pe, no van a venir caminando, pe A ver, ¿no? Ah, lo muy viejo La movilidad, a ver Ah, depende también, así son charros blancos, charros negros Ah, ¿es también eso? Maquinarias pesadas y obreros Check La vajilla inglesa Check La comida inglesa Peter, ¿cómo vas a hacer la cocina? Ya está casi listo Fish and chips Listo para servir Rose beef en mostaza inglesa Ah, está en el horno Junto con el chicken pie y los pasteles de carne ¿Y el cranberry crumble? Está en el molde todavía Ajá O sea, ya está todo casi listo ¿De dónde proviene esa bulla horrible de la calle? Parecen mariachis Ay, a mí me encantan los mariachis Soy fan de Pedro Infante Seguro que es Raúl dándole una serenata a la serpiente andina Bueno, vamos a la terraza a ver Vamos a burlarnos un rato Ay, qué romántico el señor Raúl Llevarle serenata a su esposa Ay, qué suerte tiene la señora Charo de haber encontrado a un hombre así Yo no diría lo mismo Cómo me gustaría que algún día alguien me llevara una serenata ¿Qué hace el horrible niño con cara de pasajil? Ay, no, esto ya es el colmo ¿A quién le está cantando? Tú a mí no me quieres nada Pero yo porque me muero Dicen que ando muy errado Esa serenata es para mí, señor Peter Así parece Así parece Ay, qué lindo Joel Pero cómo supo que me encantaban las serenatas Bueno, sea como sea que se haya enterado Dios que clavo ¿Va a salir a verlo? No sé Ay, ¿me da permiso? Estamos en horario de trabajo Ay, pero es una serenata, señor Peter Y nunca me habían traído una hasta hoy ¿Y no? ¿Y no? ¡Pero! Madame, me estás llamando Ya regreso Salgo o no salgo 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 Salgo o no salgo